Lo vi en tu mirada Black on my bullshit En tu mirada, en tu mirada Solo mirada, en tu mirada, en tu mirada Sea navaja o palacera Vine a encontrarte aunque supiera Lo diseñaste Me traicionaste Amor que no lo es Lo vi En tu mirada, en tu mirada Solo mirada, en tu mirada, en tu mirada Solo mirada, en tu mirada En tu mirada, solo mirada En tu mirada, en tu mirada I take my time when I see a car A poker face but there's no cars No cars Why, 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 why Why, you on my heartbreak Why, me traicionaste Fuck em I, gon' turn away Turn that bitch It's all in the eyes, in the eyes, in the eyes Oh, yeah, I'm a song in the eyes In the eyes In the eyes, in the eyes, in the eyes Solo mirada, en tu mirada, en tu mirada 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 Por la espalda La espalda